¡Espera! ¡Espera! ¿Está mal hecho? No puedes tirarlo ahí. Tienes que tirarte en el contenedor amarillo porque es plástico. Esa es la de los contenedores. Es por el tiempo común. Ven por aquí. ¿Ves? Esto es cartón. El cartón siempre va en el azul. Entonces lo tiras. Entonces el tuyo, que es plástico, va en el amarillo. ¿Qué haces? ¿Qué está mal? ¡Para de hacer eso! ¡Está mal hecho! ¿Por qué estás pintando la pared? Estás estropeando el barrio. Estás pintando como un lugar peligroso y eso no está bien en el viento. En el viento no. No deberías pintar las paredes. En el viento no. No deberías pintar las paredes. Los espect區 no. Ah, vale. Me voy a reír. Me da triste. Men de nuevo me ha pillado el policía. Que el que comentaba. Vamos a mostrar unikan al Time.